Si estás estudiando sistemas de ecuaciones simultáneas de dos ecuaciones con dos incógnitas, utilizando el método gráfico, en este vídeo te voy a mostrar dos problemas clásicos que debes dominar para que te vaya muy bien en el tema. Empecemos por este problema que dice en un parque de diversiones las entradas para adultos cuestan 10 pesos y las entradas para niños cuestan 5 pesos. En total se vendieron 200 entradas y se recaudaron 1,500 pesos. ¿Cuántas entradas para adultos y cuántas para niños se vendieron? Para resolver cualquier problema de matemáticas hay que definir a las variables. Normalmente se utiliza x y y en este caso no será la excepción. Empezando con x representa al número de entradas para adultos y y el número de entradas para niños. Así que con esto se puede traducir este enunciado de problema del lenguaje común al lenguaje algebraico donde se obtiene por acá si el número total de entradas es 200 entonces sabemos que x más y tiene que ser igual a 200 de ahí se obtiene la ecuación número 1 y si multiplicamos la cantidad de entradas de adultos por su precio más la cantidad de entradas de niños por su precio sumados debe dar 1,500 de ahí se obtiene la ecuación número 2. Normalmente se pasa esto a un sistema de ecuaciones ordenando primero a la variable en este caso x y luego a la variable y y después a su igualdad respectiva en cada ecuación una vez que terminamos este paso 3 uno define quiero resolverla por el método de reducción por el método de igualación por el método de sustitución método por determinantes y en este caso por método gráfico estos tres pasos te recomiendo que lo hagas y siempre te va a facilitar la resolución de este tipo de problemas de ecuaciones simultáneas pero como se eligió el método gráfico pasemos al paso siguiente que es reescribir las ecuaciones como y igual a mx más b básicamente despejar a y de cada ecuación de la ecuación número 2 se queda como y igual a 200 menos x se nombra como ecuación número 3 y la ecuación 2 despejándola y simplificándola queda y igual a 300 menos 2 x que se nombra como ecuación número 4 y para poder graficar y obtener la solución de este problema voy a utilizar mi sitio web claspat.net porque viene gratuito como licencia en mis calculadoras casio modelo c w si tienes una gratuitamente tienes acceso a esta a esta página web que a la vez tiene emuladores de calculadoras y tiene otras opciones pero en esta ocasión yo me voy a enfocar a simplemente poner a las funciones por acá está un botón de graficar y directamente pongo ya igual a 200 menos x y pongo mi otra función ya igual a 300 menos 2 x presiono auto zoom para que me coloque bien la gráfica de las dos rectas y así es sencillo puedo obviamente tabularlas más adelante les mostraré selecciono el punto de cruce y así resuelvo este sistema de ecuaciones aquí les adelanto que si x vale y es la solución y y también vale 100 casualmente salió esto x 100 y 100 pero hay que recordar que definir que las rectas se cortan en el punto 100 y a partir de ahí si se sabe que x es el número de entradas de adultos y y es el número de entradas de niños entonces se concluye a que se vendieron 100 entradas de adulto y se vendieron 100 entradas de niños así es sencillo se resuelve el problema una vez que se empieza a plantear sus ecuaciones su sistema se elige el método de resolución y listo pasemos a otro problema clásico que es de costos y también combinado con cantidad de un artículo en este caso de un libro así que en una librería laura compró cuatro libros de matemáticas y cuatro novelas por un total de 52 unos días después pedro compró dos libros de matemáticas cinco novelas por un total de 49 pesos cuál es el precio de cada libro de matemáticas y de cada novela como ya expliqué un problema el utilizar una variable traducir ordenar estos tres pasos principales para el tema de ecuaciones simultáneas va a ser muy sencillo en esta ocasión también x se toma como variable principal y determina el precio de un libro de matemáticas y también aparece y es el precio de una novela de aquí se obtienen las ecuaciones 4x más 3y igual a 52 y la ecuación 2x más 5y igual a 49 las ordeno en un sistema de ecuaciones simultáneas para yo después elegir el método de resolución pero yo ya voy a utilizar el método gráfico así que despejo y de cada una de estas ecuaciones se obtiene mi ecuación 3 que es y igual a 52 tercios menos 4x menos 4 tercios de x no importa que el segundo término tenga a la variable x y por acá despejando a y de mi otra ecuación se obtiene 49 quintos menos 2 quintos de x utilizando classpad.net tengo mi botón de gráfica inserto las ecuaciones empezando con y igual a 52 tercios menos 4 tercios presiono acá la función, puedo graficarla, puedo tabularla, acá se muestran los valores puedo ubicarlos en el plano cartesiano y unir para obtener también su gráfica pero ya estoy en este graficador así que directamente pongo las funciones rápido puedo obtener su tabulación si quiero para un rango de valores y veo que acá las gráficas salen en otro cuadrante no salen bien, acomodo esto, presiono auto zoom para siempre que automáticamente me ponga bien las gráficas puedo ya identificar el cruce de las rectas, no son valores enteros, no hay problema es la solución y también vamos a una vez que ordenamos esto poner mi nota donde voy a escribir que las rectas se cortan en el punto 113 entre 14 y el punto 46 entre 7 de aquí obviamente recordando cuánto vale x que es el precio de los libros de matemáticas y y es el precio de las novelas se concluye que el costo de un libro de matemáticas acá vamos a utilizar una calculadora para no poner en forma fraccionaria el costo 113 entre 14 es aproximadamente presiono format y ya lo convierto a decimal es 8.07 pesos y el costo de una novela es 46 entre 7 que es 6.57 pesos y de esta forma ya resolvimos este otro problema obviamente puedes hacer los pasos a mano puedes tabular, puedes unir puntos y obtener gráficamente de eso se trata el punto de cruce de estas rectas pero también con la tecnología puedes avanzar y una vez que entiendas puedes estar practicando y resolver más problemas para entender mejor este tema como te das cuenta una de las partes importantes para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas dos ecuaciones, dos incógnitas es poderlo traducir de un lenguaje común a un lenguaje algebraico después ya eliges su método de resolución cualquiera de estos métodos sirve para lo mismo encontrar el valor de cada una de las variables que puedes hacerlo y les dices de abena dió se deux las inteligencias también los claros Gracias.